El día del viernes de la semana pasada tuvimos una llamada por parte, bueno, UNEBIC recibió una llamada por parte de la jefa del Departamento de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la bandera, que está por el puente, reportando a una niña que traía un hematoma en el ojo izquierdo, si no mal recuerdo, y esto pues llamó la atención de nosotros y entonces les dije que por favor me mandaran fotografías para ver la gravedad del problema. Cuando me las mandan me llama la atención y la verdad sí consideré prudente proceder de inmediato a recuperar a esa niña, a traérnosla con nosotros aquí a la Casa Hogar. Se platicó con la niña, puede nos dar la información que necesitamos. Una niña de siete años, creo que ya lo dije, y bueno, la idea es platicar con ella para ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Yo vi un tío, un hermano de la señora, creo que tiene tendencias sexuales, de homosexualidad, fue el que agredió a la niña. Nosotros con esos datos fue suficiente para que UNEVIC se trasladara a la agencia del Ministerio Público y pudiera la denuncia. ¿La madre de la familia qué es lo que comenta? Bueno, lo que pasa es que es hermano, entonces ahí lo que comenta ella es que sí hubo la agresión y ya no se dio cuenta hasta que la niña estaba golpeada y posiblemente haya sido algún arranque de parte de este muchacho por lo cual le dijeron, no sé. La verdad no puedo decirlo porque no tengo la seguridad. Lo único que sí te puedo asegurar es que la niña estaba golpeada por parte de este muchacho y la entrega a la niña se va a suspender provisionalmente hasta que tengamos la seguridad de que esa niña va a dar un lugar seguro con alguien que realmente tenga la capacidad de poderla estar cuidando. Pero en caso de hogares donde se encuentra esta niña protegida y vamos a dejarla ahí hasta el tiempo necesario en que consideremos para... Pues la mamá no hizo gran cosa, o sea, vamos a ver qué es lo que no dice el Ministerio Público en la investigación, pero hay que tomar en consideración, repito, el hecho de que a veces está entre la espada y la pared, pero yo creo que aquí la ciudad debe haber protegido más a su hija que a su hermano.